Bueno, y ahora vamos a tratar de hablar de la metodología, creo que lo había empapado un poco la semana pasada, hablando sobre la metodología, cuáles son los nueve elementos que conforman a la metodología, empezando por el tipo de investigación, si se acuerdan cuáles son los tipos de investigación, que los tipos pueden ser histórico, correlativo, analítico, deductivo, etc. La ubicación geográfica, el emplazamiento donde se va a desarrollar la investigación, la temporalidad, es decir, la limitación en cuanto a tiempo, durante cuánto tiempo, y ojo acá, no lo vayan a confundir, durante cuánto tiempo yo tomo la información para hacer la investigación. Si yo voy a tomar datos de seis meses, es decir, de enero a junio, entonces yo tengo que plantear la temporalidad en la que yo obtengo la información, no es la temporalidad en la que yo la hago, ojo ahí, no es lo mismo, tiempo en el que yo obtengo la información al tiempo en el que yo hago la investigación. De ahí la población muestra cuál va a ser, qué grupo de personas van a ser partícipes de mi investigación, ya sea para aplicarles una encuesta, ya sea para aplicarles un grupo focal, ya sea para aplicarles una entrevista, lo que sea que yo vaya a hacer, tiene que ser un grupo, y a ese grupo es el que yo voy a ir a investigar, entonces es el que voy a utilizar como muestra, que me va a servir como referencia. Los materiales necesarios, qué equipos y materiales yo necesito, para todos los que les gusta hablar de cambio climático o de basura, cómo yo voy a medir las cantidades de basura que se generan en una sociedad, entonces yo tengo que llevarlo y medir por volumen, un volumen de basura que se genera, ya puede ser en toneladas, en kilogramos, como gusten. Los métodos que yo voy a utilizar, por un lado los materiales, por otro lado los métodos, es decir, cómo se utiliza cada material, a eso hace referencia la metodología, los métodos. Por otro lado tenemos los instrumentos, por otro lado tenemos los instrumentos, entre los materiales y los instrumentos son cosas diferentes, porque el material puede ser, voy a aplicar una encuesta, o voy a aplicar un valor de escalas para medir, y el instrumento va a ser, cuesta como tal, o sea, el material impreso la encuesta, o un medidor de humedad, o un medidor de gases, o un medidor de temperatura, lo que sea, es el que voy a utilizar como instrumento. Entonces ahí la diferencia entre materiales. Materiales, si voy a hacer una entrevista, puede ser una videocámara, y un instrumento puede ser una guía de preguntas, para que tengan ahí la claridad. Luego la recolección de la información en campo, cómo yo la voy a hacer, es decir, una vez que ya yo vaya a campo, cómo yo obtengo esa información, es decir, paso uno, visitar el lugar, paso dos, encontrar a las personas, paso tres, explicarle la entrevista, paso cuatro, recopilarle la entrevista en mi teléfono, y después venir a la computadora, vaciarla para analizarla, esa es la recopilación de la información. Y finalmente yo tomo toda esa información, la analizo, la correlación o acorde a la investigación que yo me estoy planteando, y con eso yo voy a obtener un instrumento, o mejor dicho, voy a construir un documento que se va a utilizar para hacer la presentación de los resultados, que va a ser en un documento escrito, que va a ser en una presentación. La investigación, obviamente, son dos documentos y dos materiales que me sirven a mí para hacer la presentación de los resultados. Entonces eso es lo que me va a servir a mí al momento de tener ya la investigación completa. Son nueve pasos, bastante sencillos, para que nosotros tengamos claro cómo es la metodología. Y de hecho en el concepto se explica que es la parte de la investigación que se expone en los materiales, los métodos y los procedimientos. Es como para citar un ejemplo, si yo voy a hacer una receta de comida, viene una familia, vienen unos amigos a comer a mi casa, entonces yo voy a pulirme y quiero hacer una comida, entonces, primero, ¿qué receta voy a utilizar? No sé, cualquier cosa. Y para eso me va a pedir materiales, los materiales que me va a pedir van a ser, no sé, agua, condimentos, no sé, el arroz, lo que sea que yo voy a utilizar. Y los instrumentos, pues las ollas, la estufa, las cucharas, los platos, etc. Y después, pues ya me va diciendo, el recetario me va diciendo, primero pique la cebolla y la pone a sofreír. Esos son los procedimientos que yo tengo que hacer. Entonces, la misma forma que procede para mí elaborar una receta, es como yo voy construyendo la receta de la investigación. ¿Qué cosas voy a necesitar? ¿Cómo las voy a utilizar? Y finalmente, ¿cómo las voy a presentar? Entonces, para que tengamos claro cómo funciona esto al momento de elaborar la metodología.